¡Pues no se te ocurra reírte, eh! Cámara, échale la bronca Venga, es como el logopeda Bueno, uno, cogemos en una Soltamos en dos No, aguantamos cuatro Y soltamos dos Hacedlo para relajaros, chicas Venga, ya, échale la bronca Iba a decir, comemos en una ¡Uy! Comemos en una, follamos en dos Aguantamos en cuatro Tragamos en tres Dos, uno